Hoy por hoy la situación está muy difícil, está muy complicada. De hecho, nosotros nos quisimos comunicar con aquellos, con los locatarios que estaban ejerciendo la explotación gastronómica. Lo hice yo personalmente, no me atendieron. Sé que varios de los mozos han tratado de comunicarse con ellos, tampoco los atendieron. Llegamos a una instancia que el personal está haciendo el reclamo y se estableció la conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos participando en estas reuniones, hemos sido citados también como club y bueno, ahí tomamos contacto con los apoderados de los locatarios que explotaban el establecimiento gastronómico. Estamos esperando que nos definan realmente si van a seguir o no van a seguir porque nosotros estamos en una situación también de incertidumbre porque no sabemos si nos van a pagar lo que nos deben. tanto en locación, en lo que se debe de gas, de electricidad, que son sumas muy importantes que han quedado pendientes. Y por otro lado, los trabajadores, son 15, 16 familias que están en ascuas, que quieren saber qué es lo que va a pasar. Te imaginas para esta gente, en medio de una pandemia, no puede desarrollar su actividad, no le pagan el salario, están realmente preocupados. Realmente para nosotros todo esto es un incordio y no sabemos cómo se resuelve. Ya argumentaron los locatarios, ¿por qué no pudieron continuar? ¿Es el efecto pandemia que los perjudicó? Esto es lo que ellos dicen y me parece totalmente atendible, por supuesto. Con el tema del COVID-19, la explotación gastronómica se tuvo que cerrar, como se cerró todo el club, toda la actividad, y no pudieron desarrollarse nada de movimiento. Ellos prácticamente los ha fulminado, o sea, los ha dejado en situación de quiebra y no han sabido sobreponerse. Pero esto no quita que tengan que salir a afrontar el problema. Yo creo que se tiene que presentar, una parte de ellos lo está haciendo en el ministerio, y ver cómo se resuelve el tema, no tanto lo del club, que bueno, lo tomamos como un aspecto comercial, era una locación y lo tuvimos que dejar de lado. Pero hay 16 familias que están pendientes de una respuesta.